Íñigo salió de Loyola rumbo a Jerusalén. Aunque iba a Cojo, no tenía miedo. Pasó por Aranzazu y allí prometió a la Virgen cambiar de vida. Tras largas semanas de camino, llegó a Montserrat. Entre esos montes hay un gran monasterio. Iré allí para pasar la noche rezando a la Virgen. Querida Madre María, vengo ante ti para dejar a tus pies mi espada, y con ella mi vida pasada. Ayúdame a encontrar lo que Dios quiere que haga. Al salir del monasterio se encontró un mendigo, y enseguida le vino otra idea a la cabeza. Mira, un mendigo. Si me cambio la ropa con él, a él le haré un favor, y yo podré ser de verdad pobre como quiero, y nunca más un cortesano. Disculpe, buen señor. ¿Aceptaría usted que nos intercambiemos las ropas? Pero, pero, ¿cómo dice? Si es que yo solo le puedo dar este saco que me cubre, y estas sandalias que están rotas. No se preocupe, es lo que quiero. Ah, pues, 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 yo encantado. Durante su estancia en Montserrat, Íñigo solía hablar con uno de los monjes para confesarse y buscar ayuda espiritual. Padre Chanon, necesito urgentemente hablar con usted. Otra vez, Íñigo. Es la cuarta esta semana. Ya te has confesado de los pecados de toda tu vida. Ya estás haciendo durísimas penitencias. ¿Qué más quieres? Pero, padre, es que he sido muy pecador. No seas tan duro, Íñigo. Toma, coge los evangelios y mira más a Jesús que a tu vida pasada. Seguro que aprendes algo nuevo. Gracias, padre. Ala, vete a Manresa, que está cerquita y seguro que encuentras un lugar donde quedarte y rezar. Que Dios te bendiga. Manresa, ya estoy aquí. Mira, una cueva. Aquí me quedo unos días para aprender a ser el mejor santo del mundo. Lo que iban a ser unos días se convirtieron en meses. Íñigo rezaba, se castigaba por su pasado y eso le ponía triste. Pero al tiempo empezó a contemplar a Jesús en su oración y eso le hacía feliz. Todo eso lo escribía. Esa lucha entre alegría y tristeza terminó de pronto un día que sintió que el mismo Jesús le hablaba. Estaba a orillas del río Cardoner cuando lo oyó. Íñigo, Íñigo, deja de competir. Deja de pensar en ti. Yo no quiero que compitas para ser el mejor santo del mundo y te pongas medallas. Solo quiero que me sigas y aprendas de mí. En ese momento, Íñigo entendió todo. Claro, ahora lo veo más claro que nunca. Pero ¿cómo he podido estar tan ciego? No se trata de preocuparme de mi santidad, sino de ser amigo de Jesús y ayudar a otros a serlo también para que sean felices. Ahora por fin puedo seguir adelante. Toca seguir camino hacia Jerusalén, donde Jesús vivió. Allí podré aprender más de él. De todo esto, hace ya 500 años, aquel noble cortesano pasaba a ser un peregrino loco por Cristo. Después vendrían Barcelona, Roma, Jerusalén, Alcalá, Salamanca, París, hasta que junto a unos amigos, con un mismo sueño, formaría la compañía de Jesús. Pero esa es ya otra historia.